Buenas a todos, bienvenidos a TysonTube y bienvenidos a Provenza, señoras y señores del creador de 70 kills a M1911 ¿Llega cuantas kills con la PPKS silenciada? Pues ahí va la primera Que sean dos Y saben que estoy aquí, está avistado Que sean tres, tengo malos debajo, eh ¡Alerta! ¡No vamos a perder el oponético Bravo! ¡Ah! ¡Ah! Hay un puñetero tanque disparándome aquí ¡Uy! ¡No me di tiempo de ir de ese! Pues era mi tanque, un tanque de aliado disparando la casa Si yo no tirara un humito por ahí abajo Ojo que se la hubiera liado, pardísima Bueno, macho, cúbreme Que lleva el tío medio disparándome ¡Ayuda, por favor! ¡Ayudadme! ¡Ven aquí! No, no vengas ¡Madre mía! Ya me tocó el equipo malo ¡Y ya pistola, qué bien! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, niño, que se están follando a todo mi equipo! Me rompen el culo, eh Esto yo lo estoy haciendo, no lo hagáis en casa ¡Y mi mina no te explota! Pues sí he puesto la mina al lado de la escalera, no me jodas Con todo el rodeo más bueno que les he dado por detrás para meterme y liar la pistola ¡Joder, un tanque ahí campeando, tú! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Dónde está! No, son dos Y tres, me mata otro por detrás Mi equipo está en la mierda, yo uso la pistola Coño, doble kill con mis minas Madre mía, que tenía que ir yo abriendo paso a pistola Matando a gente que está hasta lejos Dice mucho de los titanes que son en mi equipo Atención, hemos perdido el objetivo, Charlie Hostia, tú, que me revientan Un tanque Pues vamos, apañad Ya hemos tomado el objetivo Toma esa Toma esa doble explosión ahí Que me ha matado hasta a mí Silencio en trampas Es que soy un muchacho excelente Hemos perdido el objetivo Por tantas partes, eh La que tenéis otra ¡Pum! ¡Uy! ¡No se ha muerto nadie! ¡No se ha muerto nadie! ¡Qué lástima tú! Es que unos sumitos Pistolas silenciadas Minitas Si no hay ningún vano aquí ¡Maldita sea el tanque Que tiene que sobrevivir y llegarme Bien, bien matado Ni un solo médico cerca Hemos tomado el objetivo Ascendía jefe de patrulla Normal Porque vayan pandas inútiles Que hay en este equipo ¡Maldita sea el tanque! Me deja de vendas ¡Estamos perdiendo el objetivo alfa! ¡Me he oído en manos! ¡Para aquí! ¡Vamos a perder el objetivo alfa! ¡Uy! ¡Gracias por la munición! Vale, ni uno por aquí ¡Me he quedado una bala para mojarle! ¡No, no! Tiene que salir ahora gente Por todas partes ¡Vaya equipo más malo Que me pierde toda la ciudad Que no es capaz de aguantar Una triste bandera Y yo estoy jugando a pistola Tú Y mi patrulla Mi patrulla Lo de mi patrulla Es de otro planeta Yo soy el inofensivo Que va a pistola ¿Y esta granada aquí? ¿Y esta granada aquí Al sitio? ¿Y esta granada aquí al sitio? Estaba tumbado debajo mío, cabrón Estoy muertísimo Madre mía Y justo la que avanzó A mí viene todo el equipo alemán Si yo hago entrar en la puñetera casa ahí abajo Me hubiera resistido un poquito No mucho porque están todas paradas de rotas Y este está en E ¿Qué dices? No me jodas Maldita panda de imbéciles ¿Qué coño estáis haciendo aquí? Contigo cuando me toca a un imbéciles en la partida Que se pone en un mapa de urbano Y se van a campo abierto, tío Macho, que acabo de hacer respawn Madre mía Todo lo que hay ahí Unos sumitos ya por ellos Se va a acabar la partida rápido, gente Ha habido lo que se conoce como momentazos Madre mía Todos muertos Estoy a la espera Madre mía, tío Nada que hacer Nos ha tocado un equipo de mierda Malísimo el equipo Me gusta eso de disparar La gente va a cajar El que no sabrá Bien hecho Objetivo alfa tocado Macho, que buena vista tienen algunos, ¿no? Me cago en la leche El Rasputin este que está esperando A que salga por ahí, tío Joder Pues ante un equipo patético Si ha dado lo que es posible En una partida La pistola no es mala Pero sí se nota Que hace muchísimo menos daño Que Lo que tiene que hacer Se nota que la 1911 Va más potente Se nota muchísimo Se nota muchísimo el tema del daño Seguramente en otra vida Se pueda matar más Pero de otra Otra vez de humo y todo La paliza es terrorífica La que le anda a mi equipo Terrorífica Las cosas como son O sea A mi equipo le están dando pal pelo A más no poder Las cosas como son Pero tío Si no había ninguno en la casa No había ninguno en la casa Y ahora entra uno por fuera Fíjate todo un equipo que va tan mal Fíjate todo un equipo que va tan mal Pues ha intentado por todos los medios Señores y señores Y encima tengo un inútil que es chino Jugando en un server europeo Que me va a quitar el V1 Sinceramente para lo que está haciendo la partida Yo lo he hecho Excelente señores y señores Madre mía déjame quitar La escalera bloqueándola tío O se sube a saco O no se sube Me ha faltado una bala para matar a la otra Madre mía y el otro va en tanque Y no va a pedirle V1 A ver si hay suerte Y antes de que acabe me lo dan Atención Perdemos el objetivo Bravo Joder Tumban el sol y con arma Se acaba esto Y el otro no tira en el V1 Si Si Me lo ha tirado Menos mal Lástima Bueno Joder Tiene que pillarme un tigre ahora Yo lo he intentado 33 kills a pistola Con un equipo Demencialmente malo Demencialmente malo El segundo que más kills se hace De mi equipo Y voy con pistola Yo creo que eso lo dice Absolutamente todo Señoras y señores De El nivel de Patetiquismo Exacerbado De mi equipo Esto se acaba Yo no río Yo voy a Intentar hacer otro Hid Nada Se quedó en 33 33 kills La pistola no va mal Va buena Pero Creo Que es mucho mejor La 1911 silenciada De hecho Hace mucho más daño Y creo que es hasta más precisa Sobre todo a la hora de disparar de cadera Así que nada Hermosos Eso es lo que Me ha parecido Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dejar vuestro like Y hasta la próxima